Año 2006. Britney Spears inicia los trámites para divorciarse de Kevin Federline. Las autoridades británicas finalmente concluyen que la muerte de Lady D.C. fue un accidente. El fantasma de la ópera supera a Cats como la obra con más tiempo en cartelera de la historia de Broadway. Sale a la venta el sexto libro de Harry Potter. Se cumplen 250 años del nacimiento de Mozart. Y Nintendo saca al mercado la Wii. Mientras tanto en Argentina se palpita una nueva Copa Mundial. Gustavo Cerati estrena su cuarto álbum como solista. Muere Jorge Porcel. Un grupo de delincuentes roban 147 cajas de seguridad de la subcruzal del Banco Río de Acasuso. Y se lo considera el robo del siglo. Muere Nelson de la Rosa. Le decían el hombre rata. ¿Vas al cine Nelson? Eh, ¿y cómo haces para ver en la butata? ¿Ready? En Telefe se estrena una adaptación de la obra de Alejandro Dumas protagonizada por Pablo Charri bajo el nombre de Montecristo. Canal 13 apuesta por reflotar la dupla de Arana Oreiro. Mientras Marcelo Tinelli estrenó un nuevo formato televisivo. Aunque probablemente todo esto poco les importa porque vinieron para escuchar otra historia. La historia de una Chris Morena que se prepara para atacar por dos frentes. Conservar al público adolescente con una de piratas. E intentar replicar el éxito de Floricienta reinventando la obra que terminó de consagrarla en 1995. Y así como ya había cosechado a tres generaciones de televidentes, ahora llegaría el momento de fidelizar al público centenia. Vamos los pares que viene y ya llega y se siente chiquitita. Vamos los pares que viene y ya llega y se siente chiquitita. Robo de bebés, primeros amores, un nuevo semillero de actores, reversión de canciones clásicas, una nueva protagonista y otra vez la misma incógnita que suscitaron en entregas anteriores. ¿Estará a la altura de Romina Jean con su icónica Berenfraga? ¿Siempre chiquititas o chiquititas sin fin? ¿Será una digna sucesora de la original? Algunos la aman, otros la odian, pero para nadie pasa inadvertida. ¡Qué lindo vernos de nuevo! Mirá como me están mirando. Hace dos meses que no subí videos. Bueno, estoy trabajando mucho, ya vamos a regularizar la constancia. Hoy vamos a enfocarnos en una de las obras más polarizadas del mundo crismorena. Y vamos a intentar discernir por qué con una sola temporada logró volverse icónica para una nueva generación. Hoy vamos a hablar de Chiquititas 2006. Todo, 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 escucha si querés. El 3 de abril del año 2006 aparecía por la pantalla de Telefe Chiquitita Sin Fin, conmemorando el onceavo aniversario del estreno de la serie original. Lo primero que notamos frente a su antecesora es un tono más caricaturesco. Y no lo digo solo porque esta versión animada de la protagonista siempre me hizo acordar a Kito Pixas, sino más bien a la trama en general, que se aborda con bastante soltura, tanto en la estética como en la narrativa, e incorpora elementos más coloridos en general, lo que le brinda un aire más fantasioso y no le preocupa ser menos realista que la versión de 1995, que si bien también incluía elementos fantásticos, se centraba bastante más en el drama. En la versión del 2006 esto también se extiende a los personajes, que tienden a forzar un estilo más exagerado, con un enfoque más ligero y humorístico. Claramente en esta versión apuntaron pura y exclusivamente al público infantil. Romy un poco me pasó la posta, siempre me hablaba de lo complejo que era ser chiquitita, bailar, cantar, hablábamos de eso, ¿no? Del laburo que le llevo a ella y ella como que me pasaba la posta a mí para hacerlo y fue genial, a mí me encantó. Acá se nos contaba la historia de Magali Garcés, una empresaria exitosa que en el pasado sufrió la pérdida de su hija dándola por muerta. Eventualmente se da cuenta de que tan muerta no estaba, por lo que se dispone a encontrarla. Lo que nos lleva ahora sí al Orfanato de Montt, dirigido por un matrimonio cruel que regenta dicho establecimiento exclusivamente para satisfacer sus ambiciones económicas, sin ningún tipo de interés en el bienestar de los huérfanos que albergan, y que deben soportar un maltrato constante de una celadora cruel. En resumen, un poco lo mismo que en la entrega original. ¿Pero quiénes son estos huérfanos? Bueno, los más relevantes son actores y actrices que posteriormente veríamos en Casi Ángeles, salvo por Gastón Sofriti y Eva de Dominici que se fueron a protagonizar Patito Feo, pero eso igual es para otro video. Y así durante 170 episodios se irá desarrollando la trama, y Magali descubrirá que su hija perdida se encuentra en dicho orfanato, y se reunirá con ella mientras de tanto en tanto se tira onda con el cocinero del establecimiento, al mismo tiempo que van ocurriendo otras subtramas menos significativas, protagonizadas por el resto de los personajes. Esta edición de Chiquititas también dio lugar al shipeo que más perduró en la historia del universo Cris Morena, y nos referimos claramente a la relación de Lali Espósito y Peter Lanzani. Es como el momento de nosotros dos, yo la disfruto un montón, aparte la gente re bien, a él le gritan también un montón. Aparte nos llevamos bien nosotros. Sí, nos llevamos, nos llevamos. Estoy contenta que me haya tocado con él, porque es muy buen chico. Digo lo mismo. Chipeo que se volvería canon en los años venideros durante el rodaje de Casi Ángeles, pero que perdura hasta la fecha, siempre hablando desde la perspectiva del público, que parece no interesarle que Lali está actualmente en pareja con otra persona. Los fanáticos piden la liter en el 2006 o en el 2024. Como suele ocurrir con la mayoría de las producciones de Cris Morena, el show vino acompañado de un exitoso ciclo teatral. ¡Es así el corazón! ¡Aquí el corazón! ¡Como quieres que lo sepa! ¡El nuestro ya se ha sido! ¡No lo usamos casi nunca! ¡Como dijo! ¡Corazón! Con una magistral puesta en escena, mucha calidad en la escenografía y por supuesto muy cuidadas actuaciones musicales, interpretando las canciones del show. Yo creo que un día era muy lejano Me lleve ese beso El que tanto esté Y hablando de las canciones del show, la mayoría son reversiones de Jugate Conmigo y de las entregas originales de Chiquititas, lo que nos lleva a una pregunta casi obligada. ¿Estas reversiones están a la altura de las originales? Bueno, para responder eso realicé dos encuestas, una en Instagram y otra en la comunidad de YouTube, aunque les voy adelantando que me quedaron más dudas que certezas. En Instagram estuvo peleadísimo, dando por vencedoras a las canciones originales, aunque con un margen mínimo de diferencia. Por otro lado, la comunidad de YouTube fue la que más me sorprendió, con una amplia ventaja de las reversiones por sobre las originales. Y eso me dejó algo confundido, porque puedo entender que en Instagram haya más centenials que hayan crecido con las reversiones, pero se supone que YouTube es lo más intergeneracional que tenemos, y sinceramente me cuesta creer que los que crecieron con las canciones originales no las prefieran. Igualmente es una apreciación personal y por lo tanto nada objetiva, así que te invito a vos a que me dejes en los comentarios qué versiones preferís y por qué. A la que no le voy a preguntar qué versión prefiere es a Daniela Mastriquio, que ya dejó muy claro lo que piensa. Daniela en su canal de YouTube subió una reacción a la reversión de Corazón con Agujeritos, la canción probablemente más recordada de la entrega original, y ya el título es polémico. Qué pedorro, Corazón roto, Corazón con Agujeritos 2006, reacción. Me falta, me falta, power. Como que ya te va quedando claro cuál va a ser su opinión, ¿no? Lo más gracioso es que el primer comentario que aparece es el del intérprete de la versión nueva, que le dice, che, no da, es mucho el título. A lo que Daniela le responde, mirá el video y un corazón. ¿Me estoy yendo un poco por las ramas? Puede ser, pero no quería dejar de mencionarlo. Y así llegamos al 11 de diciembre del año 2006, con el estreno del episodio final de esta reversión del clásico Chiquititas, que culminó con una opinión regular por parte de la prensa, pero con mucha aceptación del público en general. Mi deseo es que esta historia la llevemos siempre en nuestro corazón y que este mundo de Chiquititas no lo olvidemos nunca. Por supuesto, del show se desprendieron un montón de artículos relacionados, álbum de figuritas, cosméticos, juguetes, algunos medios demoníacos y, por supuesto, nuevas ediciones de la clásica revista Chiquititas. Divertite con Chiquititas. Muñeca, cepillo y cámara de fotos Chiquititas. Cuando comencé este video, parecía estar claro que no había forma de que está a la altura de la versión original, pero me fui encontrando con que los tiempos cambian y la nostalgia funciona igual para todos. Y existe una porción de la población que siempre va a recordar Chiquititas sin fin como su Chiquititas y a Jorgelina Arusi como su Erenfra. Si bien es una historia actual, pero tiene mucho que ver con los cuentos infantiles y la mirada de Chris, que es una mina que siempre la tuvo muy clara con ese tema y es muy efectiva y transmite mucho. Me parece que ahí radica el secreto de Chiquititas. Hasta acá con el video de Chiquititas 2006. Si te gustó, compartilo con otros fanáticos del universo Chris Morena y si no te gustó, lo podés compartir igual. Quizá a otro le gusta. Seguime en mis redes, así lo que hago llega a más gente y me da más potencia para hacer mejores videos. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch. Twitch es muy importante porque ahí podemos interactuar en directo. Por lo pronto me retiro, seguramente nos reencontraremos con el video de Rincón de Luz. Pero eso lo decidirán ustedes. Me lo pueden dejar en los comentarios. ¿No? Bueno, chao. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina